Esto si lo enviamos a las noticias sale esta noche. Enviálo. El problema es que creo que está viniendo hacia aquí otra vez. Hostia, Carmen, como acaba de que en el edificio me muevo fuera, me muevo fuera la ventana. El edificio no, pero todo lo demás... ¿Qué cojones? Ya, pero en plan, ¿qué está pasando? ¿Y por qué fuera ya por las cotas está como el sol fuera? Literalmente.